Buenos días Juan Carlos, buenos días, yo vengo de la comunidad del río Atabapo, vivo en la comunidad de Playa Blanca y bueno yo ya tengo ya un año y medio de monitoreo, me sirve a mí mucho el proyecto de monitoreo porque en verdad no tenía conocimiento en nada de lo que estaba pasando en mi comunidad, qué especies estaban disminuyendo, qué especies más estaban en abundancia y bueno, gracias con todo el apoyo del Instituto Sinche y eso estamos logrando algo que en verdad nos sirve para nosotros porque esto lo estamos, esto lo que estamos haciendo es para nosotros la comunidad, no es para, por ejemplo, para ellos, sino es para uno mismo, el beneficio es para uno mismo. Ya yo llevo dos años y medio de monitoreo y las especies más que usamos nosotros allá es el cabezón y el chipiro, son los que más abundan en el tiempo de abril, siempre pongo cacure, agarro 3, 4, 5, 6 cabezones, en cacure y también cuando el agua está creciendo agarro pareteados, chipiro y bueno todo eso es bueno porque en verdad uno está conservando también para todos los, la generación que viene después de uno porque ya uno, por ejemplo, ya se está envejeciendo y todo lo que estamos haciendo es espectacular y cuéntame ahora usted allá de su, de mi región, bueno ya este, mi nombre es Juan Carlos, vengo de la comunidad Carrizal del Río Gaviales, eso es de la, de la, del, del, o sea, queda una hora de, una hora de 45 de la capital de, de aquí de Niri es una, una, un resguerra indígena en donde habitan dos enni que son puinavi y sicuani prácticamente yo estoy ahí como corredor de monitor, o sea, me gusta mucho el proyecto que estamos haciendo es porque estamos conservando nuestro territorio, ¿no? o sea, que, que cada quien, que cada monitor cuida su, como su territorio entonces, para que el día de mañana no pasemos con lo que está pasando en algunas regiones que están, se están acabando en especie de la fauna, o sea, en algunos casos siempre hemos tenido unas, unas conveniencias en cuanto a la, las cacerías porque prácticamente ahorita lo que estamos, está en vías de extensión son las dantas y los cajuches prácticamente porque son, no son por las cacerías a veces, sino porque, por la inundación que ha pasado prácticamente se han muerto todos los animales que, que son como cuadrúpedos, ¿no? Sí, sí, sí Pero en cuanto a los micos, eso sí abunda en abundancia, pero, gracias a este estudio que nosotros como su monitor y llamo un control ahorita, prácticamente al inicio de este, de este proyecto la comunidad no entendía de cómo iba a ser, o sea, ahorita ya se están, están dando de cuenta que se, se, se... Usted, ajá, una preguntita, Juan Carlos, usted cuando, usted, ¿qué reglamento tiene, este, de cultura para pescar usted? O sea, la, la cultura nosotros que utilizamos son las, las, el anzuelo y el guaral, pero más no utilizamos las escopetas, ¿y veces cuándo? Porque ahorita, como la, la cacería no, no nos permite utilizar mucho... En caso de nosotros allá, por el río Atabapo, o sea, para esta época, así como está el agua, ya está mermando mucho, entonces, ahorita yo tengo, o sea, para agarrar así, chipiro, o sea, tengo mi cacure, le meto carnada de, de, cuando raspan la yuca, ¿no? Sí. Que da el cerepe ese, deja la concha, entonces, con eso yo llego, lo recubo en un balde y lo, lo he hecho allá en el cacure, entonces eso dura dos, dos días y medio y, y ya, para los tres días comienza a hacer un olor y, con eso capturamos, o sea, los chipiros así, para consumo allá. Sí, ahorita lo que están, lo que se más, más abundan es la, la matamata ahorita que van a poner los huevos y los cachirros que se van a encontrar en las lagunas, pero ahorita es que también viene la época de verano, lo van a poner los huevos a las tortugas, o sea, en las playas, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos, como dije al principio, tenemos que cuidar nuestro territorio porque entra una persona solamente para aprovechar de eso, no para el consumo, sino que ellos lo, lo van y lo agarran y lo venden. En el caso, en el caso como usted me está diciendo de Cachirre, allá a un kilómetro de la comunidad de Playa Blanca, sea el caño Cuitara, que llama, nosotros siempre mantenemos ese caño porque nos pertenece a nosotros, nuestro resguardo y siempre vamos en el caño y se consigue un cachirro, los cachirros, pero nosotros matamos es de a uno, yo capturo uno nada más como para consumo. Sí, porque ahorita, en el caso del cachirre, ahorita sí va a estar buena la captura, pero en el mes de invierno se nos hizo un poquito difícil porque todavía se inundó eso y se metía para allá, para adentro y fue un poquito difícil para la captura de los cachirros, pero ahorita sí, para los conteos y todo eso se va a estar un poquito fácil. Pero Juan Carlos, una preguntita, usted cuando, ¿qué regla, qué tiene usted para pescar? Arpón, flecha, qué sé yo. O sea, el elemento que utilizamos nosotros es el arpón, solamente el arpón y solamente eso. En el caso mío, por el atabapo, este tiempo se consigue mucho venado en la sabana, pero siempre, cuando tengo capacidad que compro un tiro y algo y eso, para uno solo como para consumo, nada más. Y como tenemos las trampas, lo que ocurre con eso, capturamos lo que es así, más fácil para agarrar lo que es chipiro y... Sí, gracias a nosotros, a la tecnología que nos hizo, que nos prestó ahorita por parte del Instituto Sinchi, que estamos llevando un control de los cuántos animales tenemos en cada territorio ahorita y cuántos animales son los que hacen falta. En este caso, espere, en este caso, no hemos registrado el video de los cajuches porque prácticamente ellos se llevaron la inundación, pero más que todo son los que abundan son los poajiles y los piscures que están, se están reproduciendo de la mano. Ahorita, por ejemplo, como está el agua así, ¿qué clase de trampas utilizan ustedes para...? No, ahorita, en el caso de nosotros, como la Ene, Cicuénico y Puyna, no utilizamos ninguna trampas, solamente utilizamos el anzuelo y la malla para el consumo. ¿Cómo hacen ustedes para agarrar la matamata? La matamata la buscamos por medio, o sea, en el mes de marzo es que va a estar bajita el caño. Entonces uno se fija por las burbujas y por las que flotan. O sea, uno va al caño, una laguna que tenemos que se llama Laguna Gén, ¿no? Ahí es donde se consiguen todas las especies que son el cachirre y la matamata. Lo que pasa es que allá en mi resguardo, en mi resguardo de la Tabapo, el monte, o sea, la especie de monte de la orilla de la Tabapo no es monte alto, no es monte, ¿cómo te digo? Vegetación. Son vegetaciones, pero no muy elevadas, o sea, los árboles no son muy... Sí, entonces ahí poco existe, ¿cómo te digo? Poco existe, o sea, pepas donde se come, por ejemplo, el cabezón, que coma pepa. Entonces ellos tienen una época que es que ellos remontan cuando en el tiempo de... en el mes de abril. Cuando va creciendo. Cuando está el agua creciendo, ellos tienen una parte donde ellos suben. Buscan para las orillas de los caños, así, entonces, ahí es donde uno los captura, con, qué sé yo, con careta y así. Sí, porque ahorita en nuestra región, allá arriba, este, pero el río Gaviris, no sé, este, cabezón ni chipiro. Los que allá más abundan son los, este, la matamata, el cachirre, los trepadores, el tigre, el cachuche, el picurí, la lapas, son los que más abundan en cuanto a la... en el monte, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, por el río Atapa, pues yo tengo dos cachurí. Voy y los dejo, los reviso cada tres días. Pescado siempre, siempre agarra pescado, pero como el pescado no, con pescado no estamos... nosotros somos monitores de fauna, no de pesca, entonces, estamos en el conteo de lo que es chipiro, entonces, con esos dos cachurí que tengo, siempre agarro chipiro y eso. Sí, porque una vez yo, el tío mío me intentó hacer un cachurí, ¿no? Haciendo una experiencia, para ver si qué encontramos, pero como usted dice, no, no encontramos ni uno, solamente se está lleno de puro pescado. No encontramos ni chipiro, ni torturo, no hay así, porque... Eso no hay allá, solamente estamos haciendo un ensayo. O sea, estaban haciendo un ensayo, ¿cuánto, una pregunta, Juan Carlos, este... ¿Cuánto año tiene usted de monitor? Yo tengo dos años y medio, dos años y medio, y ya está bien, por el momento estoy... Ahora sí me estoy enterando más de lo que estoy trabajando, o sea, el trabajo que estoy haciendo. ¿Usted tiene transecto allá en el sur? Tenemos transecto, pero ahorita como la inundación se nos hizo un poquito difícil, entonces no pudimos alargar más el transecto, o sea, lo que estamos trabajando allá con la cámara trampa, con teoría de los cachirres, con teoría de las tortugas, y... sí, eso no, porque estamos haciendo ahí. Y el registro de cacería, que llevamos un control ahí para saber con qué contamos, o sea, con qué estamos haciendo así. Bueno, sí. Bueno, Juan Carlos, gracias por contarnos, por contarme, y yo le conté también de lo mío, y así, bueno, es bueno estar, porque nos estamos uniendo ustedes aquí del río Guaviare y yo de la Tabapo. Entonces, ahí, usted no sabe también cómo es el movimiento allá de, o sea, como... Sí, del río. Del río. Y tampoco yo no conozco también cómo es allá el río Guaviare, sí. Sí, porque es una extensión grande de una vegetación muy distinta que aquí, porque el río allá es muy como muy... muy sucia el agua, prácticamente, y mientras que este agua es un poquito claro, como digo, oscuro. Entonces, gracias a usted también por la enseñanza que... por la experiencia, o sea... Sí, claro, contarnos la experiencia de lo que... Lo que estamos haciendo ahorita. Y gracias al Instituto también que nos está haciendo una enseñanza más. Y lo estamos enseñando prácticamente también a nosotros, a nuestro niño, a nuestro papá, a nuestros hermanos, todo eso. Y yo creo que por medio de eso también nosotros como comunidades nos estamos fortaleciendo, porque prácticamente en la comunidad donde yo estaba, antiguo antes no se hacía eso, sino que abusaba, ¿no? Pero, si por en cuanto, ahorita ya se están llevando un poco. Gracias por... Bueno, gracias a usted, Manuel, por contarme la historia de su régimen.